Ariel Hernández Máser Señores Aquellos enamorados Oye Una versión nueva Para complacer a aquellos enamorados Nadie más lo hará Suena bonito Y escucha Se llama Si te hubieras quedado mi amor Todavía tengo la seranza De que aquí estuvieras Oye Buenas noches Si te hubieras quedado Escucha lo nuevo De lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo Nadie más lo hará Que sabor California Que suene Y dice Que suene Que suene Que suene Y ahora Y échale Lo nuevo, de lo nuevo Y dice ¡Ae! Destello de Luna Va para mi terrenino Recordados, nunca olvidados Va para el chivo Hasta su santa gloria Todos sus humildes Destello de Luna Toda de seis En la fila La Panamayor Rudy, Sapo, Pipo Y el Crucito Pafarrugo Trima Chucho Para Chabelo Para Chabelo Y el Guacho Para mi chabaco El chivo Hasta el cielo Como dice ¡Ae! Lo nuevo Si te hubieras quedado ¡Qué sabor! Escúchalo Y el sonido Superboy Y todos los chubiles Y apativo Piquilí Y apresente De corazón ¡Ae! La gente de Cholulita El sabor Dice Y échale sabroso ¡Suena! Está para mi chamarco El balero Para Twinkie Títer Un chiquito soy ¡Vá para mi chamarco! Muy inalcanzable hoy Valencia y toda la banda Dice para Chumiles Hasta la muerte Como dice Chucho, Pipo, Dulcito Para Brookie Y el Tejano La banda de Panjano De hoy y siempre En tus terrenos ¡Sabor! Los Chumiles El Haibo Pero sabe Pero sabe Que el sabor No fue lo más Si eras que él No fuimos Porque ella es la mujer Dice Aniversario Superboy Aniversario El sonido Que motiva Y el Tejano 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 El famoso Terro Por un Brooklyn Barrio Terro, 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 Terro Y Emilio Bravo Todas las estrellas del éxito Papá Suena Sabes Todo este amor Todo este amor Que sentía Este hombre En el Tejano Guardado Y el Tejano 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 Que no se han logrado Pero sabes que tú jamás Serás fiel Porque ella está en ti Se va la mujer La hermana mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser su mujer Pero sabes que tú jamás Serás fiel Y échale Gracias, Nueva Era Gracias, Inalcanzable El Seño del Éxito Gracias a mi canal Esa organización Fabé Luchan gritos hoy Gracias Y a todos ustedes Chumiles Todos los chocéis Presentes en casa Y toda la banda hoy Por hacer posible hoy Cámaras de video Y gracias Es un bonito aniversario Destello de luna Sí, señor Damas y Galleros Hoy En ese programa Gracias, Inalcanzable